Tenemos otros atractivos en donde aprovechando también el periodo vacacional, pues la gente viene como son los go-karts, como es el nuevo campo de gocha, acabamos de abrir una pista de cuatrimotos, los sábados y domingos que abrimos también el área de los juegos mecánicos, la gente que viene al lago, diariamente tenemos visita de 600, 700 personas en el lago que vienen a caminar, a tomarse un raspado, a pasar el día. Gracias.